La Virgen de la Cueva La Virgen de la Cueva Los pajaritos cantan La luna se levanta Que sí, que no, que caiga un chaparrón Que sí, que no, que canta el lavador Que sí, que no, que caiga un chaparrón Que sí, que no, que canta el lavador Con el parabón podemos bailar Al paraguas lo podemos abrir y cerrar Con el paraguas podemos copetear Al paraguas lo podemos usar de bastón Al paraguas lo podemos usar de bastón Que llueva, que llueva la Virgen de la Cueva Los pajaritos cantan La luna se levanta Que sí, que no, que caiga un chaparrón Que sí, que no, que canta el lavador Que sí, que no, que caiga un chaparrón Que sí, que no, que canta el lavador Que llueva, que llueva la Virgen de la Cueva Los pajaritos cantan La luna se levanta Que llueva, que llueva la Virgen de la Cueva Los pajaritos cantan La luna se levanta moneda